Buenos días hermanos y hermanas en Cristo. En el Evangelio de hoy, describe nuestra traducción con Jesús y su Padre. Yo soy la Virgen David. Mi Padre es enviñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y el que da fruto, la poda para que dé más fruto. El propósito de los sarmientos es dar frutos. Los sarmientos que no producen nada, se cortan y se desechan en el fuego. Jesús establece un hecho básico de la vida. Una vida que no produce fruta, es una vida desperdiciada. Personas cuya preocupación es por sí mismos y que se preocupan poco por cómo devolverán a Dios y al mundo, se encontrarán aislados de la misma recompensa que estaban buscando. Pero, incluso los sarmientos que producen frutos, se jodan. Incluso si el respaldo, te va a doler. Dios toma un sarmiento de la vida y dice, lo estás haciendo bien, pero hay algunas partes en tu vida que te impiden convertirte en todo lo que puedes hacer. Voy a podarlas. El proceso es doloroso en ese momento y te pregunto por qué te está pasando esto. Más tarde, miras hacia atrás y si ves tendidas en el suelo las hojas que fueron cortadas. Orgullo, venganza, abadricia, malas relaciones, ambición egoísta. No es fácil para nosotros confiar en el jardinero con nuestras vidas. Tenemos nuestros propios planes de cómo queremos crecer. Pero toma en corazón cuando el jardinero podrá los sabimientos es para que se hagan aún más fuertes. Jesús dijo que el propósito de los sabimientos es dar frutos. ¿Qué tipo de frutos quiere Dios? Ellos son el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bendad, fidelidad, dulzura, y autocontrol. Estos son frutos del espíritu. Estos son lo que Dios anhela ver que sucedan en nuestra vida. Pero, ¿cómo damos esos frutos espirituales? ¿Cómo puede una persona que por naturaleza es de temperamento caliente, de temperamento corto, malhumorado, convertirse en alguien que es pacífico, paciente, y amable? La respuesta es simple, no puede. Tal vez usted ha intentado, pero pronto ha fallado. Lo traeremos dar frutos espirituales si seguimos las órdenes de Jesús. Permanezcan en mí, permanezcan en la vida, tampoco puedes dar fruto a menos que permanezcas en mí. Él que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Nuestro trabajo es muy simple, vivir cerca de la vida. Mientras lo hagamos, produciremos un montón de fruta. La vida viene a través de la vida. Si se cuadra el sarmiento de la vida, se muere. Jesús dijo en claro, yo soy la vi, ustedes son sarmientos. Él que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Un sarmiento muerto no va a hacer nada por nadie, incluyendo a sí mismo. Un sarmiento que está viva y próspera producirá una cosecha abundante. Dará una persona que tiene una vida abundante en Jesús, dará frutos en sus acciones. hermanos y hermanas, permanezcan en Jesús para dar frutos espirituales en su vida. chau. Gracias.